Amigos de Reto 4 Elementos, ¿cómo están? La neta es que ya los extraño muchísimo. Por eso hoy les trago el resumen de esta semana. La llegada de los Vengadores finalmente causó estragos. Y es que definitivamente el equipo más fuerte, por siempre, fue desintegrado y al final esto causó desestabilidad, por eso Mónica Escobedo y yo terminamos perdiendo. ¡Qué luce! Muchas gracias. Lo que provocó cambios radicales en los equipos restantes. Y así comenzó una semana con una pasarela, pero nada tropical y nada divertida. Fue una pasarela rompequipos y rompecorazones. Tyle, eres una guerrera, la mejor. Te elijo a ti, Steffi, muchas gracias. Los equipos crearon de la siguiente forma. Mis compatriotas de campo Brenda y Jeff, de color morado, Mónica y Pablo, de azul, Daniela y Rasta, de rojo, Cervoni y Jarocha, de color aqua, y con muchísimo, pero muchísimo drama, Estefanía y Memo Corral, equipo verde. Y por último, a los que nadie quiso la neta fueron a Tylee y a Brandon, que se quedaron con el increíblisimísimo color amarillo. Me gusta. Siguen las competencias y los nuevos equipos tienen que agarrar ritmo nuevamente. Las primeras víctimas que llegarán al reto de Inframundo, pues la neta fueron los que nadie quiso, Tylee y Brandon, de color amarillo. Ya que... Y más adelante sucede algo fatal, y es que mi perrón, Kikaray, se me lesiona, dejando a Brenda con un futuro incierto. Pero el show debe continuar. Ah, y por eso las ranitas del amor, Mónica y Pablo, son el segundo equipo en llegar al reto de Inframundo. Hay juego de fitcoins y se reparten las riquezas. No, yo me voy a quedar con 10. Regreso 2 y no digas por qué. Cervoni sube apuestas al ser retado por Estefanía. Salvador, ¿aceptas el reto? Pues... Sí, pero que sean 10. Pero le sale súper mal, ya que el último de mi compadre, pues me lo dejan corto de billete. Y los Aquas entran en un dramón. Para mí lo justo es que las personas que han estado del inicio sin salir, lleguen a la final. No te parece ni piensas igual que la carocha, ¿verdad? No. Pues ya no sé si competir o no, porque me quedo cojo de un pie. Y finalmente en un desenlace súper reñido e inesperado, los Aqua, a pesar del súper drama que se armó, que me mandan al Inframundo Estefanía y a Memo, junto con las ranas del amor azules y mis flechas amarillos. Gracias, sorry por dudar. Llegamos finalmente al juego de Inframundo con ranas, lo que parece que les trajo mucha suerte al equipo de los enamorados ranas azules, quienes son los que se salvan de esta eliminación. ¡Venga, Moni! ¡Venga, Moni! Irónicamente quedan luchando por la supervivencia los que hace una semana eran uno de los equipos más fuertes. O sea, Memo, Estefanía, Brandon y Tylee. ¡Tómala! Y así fue como llegó el final del camino en Reto 4 Elementos para nuestra poderosa Tylee y nuestro carnalazo Brandon. ¡A luchar! Eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado muchísimo el resumen de esta semana impartido por mí. La final está muy cerca, por eso no te olvides de seguirnos y suscribirte a todas nuestras redes sociales para que te enteres de todo lo que viene porque esto se va a poner con los pelos más chinos que los míos, muchachos. Nos vemos muy pronto. Soy Fuerza Grep. Adiós.